Muchas gracias Adriana, buenas noches para ti, Patricio, Rómulo y todos nuestros televidentes. Ha concluido aquí el doblete que se jugó en este escenario deportivo. El Deportivo Quito le ganó 3 por 1 al Olmedo, en un partido que tuvo algunas irregularidades, más que nada por el mal clima. Tuvo que ser a los 21 minutos del segundo tiempo suspendido por la neblina, por la presencia de una espesa neblina, lo que provocó que se alargue 10 minutos adicionales en el segundo tiempo. Los autores de los goles, Maximiliano Bebaco a los 5 minutos del primer tiempo, Marlon De Jesús a los 6 minutos del segundo tiempo y Segundo Castillo a los 28 minutos también del segundo tiempo. El jugador Binuesa pondría el único tanto a favor del Olmedo cerca de los 30 minutos del primer tiempo. Vamos a ver las reacciones de los protagonistas de este encuentro. Perdimos de un buen adversario con mucha confianza, con una potencia física y psicológica enorme y creo que al final Quito ganó con mucho merecimiento. Olmedo es un gran equipo, la verdad que bien parado, por algo tiene tantos puntos, ha sido un buen campeonato, pero creo que fuimos superiores y que podría haber sido más holgada la victoria. La verdad que se jugó muy bien, el equipo se lo vio bien con la bola y todo, a pesar de que Olmedo siempre intentó buscar el gol, el arco y gracias a Dios nosotros nos pudimos alzar con la victoria, fuimos felices. Es importante que pudimos sacar el triunfo de acá del local, que es lo que se buscaba, así que esto es bueno para seguir arriba y luchando en el primer puesto. El grupo aquí demostró que está en un gran nivel, estamos alzando y que estamos para cosas grandes aquí en Ecuador. Con estas novedades hemos concluido la jornada del día de hoy desde aquí, desde el Estadio Olímpico Atahualpa y seguimos a continuación con lo que fue el partido por Copa Libertadores de Peñarol frente a Liga de Quito.